Estudiar en el extranjero es ahora una posibilidad para todos. Hoy, los jóvenes cuentan con una amplia oferta de becas y créditos para estudiar en el exterior. Existen becas para colombianos ofrecidas por países e instituciones extranjeras, así como créditos educativos que ofrecen entidades como el ICTEX y Colfuturo. También, para adelantar estudios de maestría y doctorado, el Ministerio de Educación y Colciencias tienen un portafolio de apoyos. En los últimos años se ha incrementado tanto la movilidad de estudiantes colombianos que, en muchos países del mundo, Colombia ya es el tercer país latinoamericano con mayor número de estudiantes, después de Brasil y de México. Vamos a conocer a dos colombianos con historias que demuestran la importancia de la internacionalización. Hoy, un estudiante que quiere estudiar en el exterior no tiene que esperar a terminar su carrera. Las opciones de movilidad académica cada vez son más variadas y permiten que, mientras que se está cursando un programa de educación superior, se pueda viajar a estudiar al exterior. Andrés Rueda nos va a contar por qué viajó a Alemania mientras estudiaba su carrera de ingeniería. Bueno, ¿y cómo hiciste para ir a estudiar Alemania mientras cursabas tu carrera de ingeniería acá? Pues aquí en la universidad, la Oficina de Relaciones Internacionales tiene bastantes programas de intercambio. Me puse a averiguar y que la oficina me dio todas las oportunidades para aprender el idioma y para hacer el intercambio. Al final me contactaron con un instituto del gobierno alemán que me dio una beca. Bueno, ¿y qué clase de estudios hiciste en Alemania? Yo estuve en total un año en Alemania y allá al principio hice un curso de alemán, luego estuve estudiando en una universidad, allá vi materias de mi carrera, pues profundicé en temas que aquí no se pueden ver porque o no hay equipos, o no hay instalaciones, o no hay planta docente que conozca sobre esos temas. Y por último hice una práctica en la industria allá, que también fue algo bastante enriquecedor. Mucha gente piensa que es muy complicado ir a estudiar a otro país y realmente no lo termina intentando nunca. ¿La verdad es tan difícil? Realmente eso no es tan cierto. Últimamente hay muchas oportunidades, cuando comenzaron los programas de intercambio aquí en la universidad, realmente había un número de cupos muy limitado, pero últimamente hay bastantes, cada vez sale más gente al exterior y no es tan difícil tener las ganas aquí en la universidad, pues a la facilidad que a uno le enseñen el idioma del país al que va a ir, entonces pues realmente es como poner de la parte. Hay muchas razones para estudiar en el exterior, aprender un idioma, conocer otra cultura, realizar un semestre académico y estudiar maestrías o doctorados, son solo algunas de ellas. Lo bueno es que hoy cada vez más colombianos que estudian en el exterior regresan para poner al servicio del país su conocimiento. Además, se ha incrementado el interés de las instituciones de educación superior por vincular a los investigadores que regresan al país y por ofrecerles espacios para avanzar en sus proyectos. Vamos a hablar con uno de los investigadores que regresaron a trabajar a Colombia. ¿Por qué decidiste hacer tu doctorado en Alemania? Bueno, porque Alemania tiene un mecanismo de hacer doctorados bien interesante, que es un doctorado desestructurado, llamémoslo así. O sea, tú puedes trabajar directamente con tu supervisor. ¿Por qué es importante todo este proceso de internacionalización de la educación que está viviendo el país? Bueno, es que no es que el país lo haya decidido vivir, es que toca vivirlo. O sea, estamos inmersos en un proceso de globalización. La pregunta es cómo reaccionar ante eso, ¿no? O sea, cómo las mismas universidades, cómo los mismos investigadores logramos plantear, por ejemplo, problemas que no solo sean locales, sino que a la vez sean globales. Y bueno, eso se va dando por sí solo, digamos. Pero de cierta manera, meter la estrategia, que las universidades, que los centros de investigación trabajen en eso, pues tiene su ciencia y deja unos réditos interesantes. Con este proceso de internacionalización de la educación superior, el potencial de nuestros estudiantes e investigadores está empezando a ser reconocido afuera y cada vez más entidades internacionales encargadas de ofrecer becas y estudios en otros países reconocen la calidad y la dedicación de los estudiantes colombianos. Por eso vamos a hablar con Sven Bergmeister, director del Servicio Alemán de Intercambio Académico, para que nos cuente un poco al respecto. Sven, tengo entendido que hay muchos colombianos que son ganadores de becas en Alemania. ¿Por qué se da eso? Porque hay mucha oferta de becas y hay mucho interés por parte de los colombianos. El año pasado, en el 2012, nosotros como DAAD financiamos a 752 colombianos con becas para estudios de investigación en Alemania. Es un gran número y estamos felices de poder estar con esa presencia acá en Colombia. ¿Por qué es importante que se creen lazos de cooperación internacional en educación? Bueno, primero nosotros vivimos hoy en día obviamente en un mundo globalizado que abarca todos los temas, sea la política, la economía y entre otras cosas específicamente también la ciencia y la educación. Y ningún país va a estar, digamos, líder o avanzando mucho en temas de cooperación o también en temas académicos, científicos por sí, sino no trabaja a un nivel internacional. Sven, ¿y por qué la internacionalización de la educación ayuda a que un país se desarrolle? Invertir en educación, específicamente en educación superior de alto nivel, también en temas de ciencia, de desarrollo de nuevas ideas, digamos, cómo podemos organizar y también desarrollar nuestro futuro, eso seguramente es una de las tareas más importantes de nuestro tiempo. Y un país como Colombia es un país creo que ha entendido eso y que está apostando justamente a temas de ciencia, de educación y por eso también estamos felices de estar acá y cooperar con un país así, apoyar, pero también aprender y tener también nuestros propios, digamos, nuestras propias experiencias y también ganancias de esa cooperación científica con un país como Colombia. El hecho de que cada vez más colombianos que quieran estudiar en el exterior lo puedan hacer y luego regresen para contribuir al desarrollo y progreso del país demuestra que el impacto de la movilidad académica va más allá de los estudiantes, pues permite mejorar la calidad de la educación y reducir las brechas de inequidad que existen en Colombia.